Hola, soy Troy McClure Hola, soy Troy McClure Estamos vendiendo a Ford Muy buena que tiene huevo Buena huevo Buena huevo Buena huevo Esa Pizza macho Bueno, ahora vamos a comer una pizza macho Tiene huevo No, bro Esto es buró Buró móvil Boliche boliviano Vamos tomando una Quilme Quilme, cerveza de albañil En nuestra mesa Ya